Pero si fuera otra gente ya le hubiera soltado una banda de machos aquí Tu hubieran comprado 40 lazos para que no te traigan el palomo tuyo para acá El casquerismo andando, el casquerismo Y después ya tu sabes, la estoy hablando que tiene los mejores Yo lo que tengo es ese mental Y la caza ahí en el lazo para cogerle un palomito pichoncito a Mike A Hermito De pinga, que ridículo eso, que ridículo ese foro Esta gente, verdad que no deberían entrar en el foro Por lo menos ni a decir nada para que pasen como palomeros Porque a la vez que entran y escriben algo en el foro Ya te das cuenta que son unos ignorantes en esto, fíjate Que son unos mequetrefe, fíjate Porque esto es sencillo, mira tatía yo aquí, esto es sencillo, esto es así Esto es, deja que las palomas se fajen ahí arriba ¿Quién sabe si cuando la palomita termine le lleva el palomito para acá? Y entonces dejo gozármela aquí y decirte, oye pinga está la cosa, se puso duro aquí Ahora está el bicho aquí que viene queriéndosela llevar Ah, pero no, nadie da tiempo a eso Ya tú no hubiera tirado un perlazo ahí, paaa Tirarla porque se me está tirando y me quiere llevar al palomo, me está dando mucho saque Ponmele unos lazos de arriba en este suerte, escondido del vecino en la segunda planta El que te llamen la policía, ponle 20 lazos, un chuculungo, pa' coger la pobre palomita que el alto te la está soltando Así son los palomitos, así mismo son Mira tú como yo estamos todos, yo aquí y tú allá vacilando, yo comernos un mango Sentado, millones de palomos que tengo para... ¿Mango no va? No, cuatro, hay una de felipino, dos de mango chupeta y una de mango manzano Pero no han dado muchos mangos este año, la de manzano no me dio, la de felipino no dio Y la de chupeta lo que dieron fue, si los puedo contar con la mano, fíjate No sé qué pasó este año Chama Chama Dime Oye, la paloma está tirada de arriba, es que va a llevar la jeva a la pincha, bro Dale, dale, déjala Déjala Si quieres venir para acá con él, tú estás aquí Dale Dale Deje eso, que nosotros sabemos lo que estamos haciendo Nosotros no somos ningunos mequetreferes Nosotros sabemos lo que estamos haciendo con los bichos nosotros Deje eso ahí, cuando venga a llevar la jeva, me tira para acá y me dice cómo está la cosa Dale, está bien Un abrazo para allá A lo mejor, cuando tú no venden, ahora podemos afuera ya O a lo mejor está abajo ya No, no creo Nadie sabe Un saquetazo que está dando y no baja para abajo Va a bajar ahora que me voy Bueno, quién sabe, quién sabe Y nada, si va abajo ¿Qué pasó? Más nada Te suelto la otra Ahí tengo tres más para soltarte Una trae la otra después Para que te la jose toda y te la vacile Y cuando Y si la coge Cuando un palomo rompe una paloma Se rompió para toda la vida Eso es lo que pasa, lo que pasa por naturaleza nadie lo puede cambiar Cuando un palomo abre una paloma en el aire, olvídese de eso hacer Fíjate, mira esa paloma como fue para allá hoy de cabeza a buscarlo Mira esa paloma como fue para allá hoy de cabeza que nunca haya hecho eso Ella le gustó el cabo Ella le gustó el cabo Ella le gustó el cabo Ella sabe Dale, te dejo para que busque, para que lleve las hegas Maneja con cuidado Maneja con cuidado Como en 10 minutos, 10 minutos después de que me quedas por acá Dale Vamos, hermanito, veámoslo Dale, macho Chau